No, no, no. No eres real. Estábamos solos aquí abajo. No, no. No, 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 no. Otra vez no. Sin nadie. ¿Ahora estás con nosotras? Tu familia. ¡Estás en paz! ¡Alazaos! ¿Por qué no nos salvaste? No quería... ¿Por qué nos querías muertas? No quería que muriera. Lo juro. No quería que muriera. ¡Alazaos! ¡Alazaos! ¡Por favor, por favor, no! ¿No? No, 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 yo no, yo no recibo órdenes tuyas. No. ¿Esto es lo que quieres? ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me lo sacaste? ¡Muertas! ¿Por qué nos quedas muertas? No estaba preparada para ver algo así de feo desde tan cerca. Sí. Oye, noté algo extraño al respecto. ¿Qué? El buen hijo. Su cicatriz. ¿Y? La he visto antes. ¿De qué estás hablando? He visto unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un huendigo. ¿Bromeas? Era uno de los mineros que quedaron atrapados en los 50. Así que eso tiene 80 años. Al menos. Todo un galán para ser un anciano. Limpiaron el lugar. Mataron a muchos. ¿Cómo? ¿Dices que hay más? No sé. ¿Cuántos? Muchos más. Creo que nos acercamos a la huerida. ¿Cómo lo sabes? No sé, pero de repente me ha entrado una sensación horrible. ¿Y a mí? Yo paso de meterme ahí dentro. Pues es el único camino. Mike. Esto es lo que creo. Mierda. Parece una tumba. ¡Dios! Mike, es de vez. Este es su reloj. ¿Qué? Déjame ver. Mira, aquí había una cruz. Así que aquí la enterraron. Pero... ¿Quién lo hizo? No paremos. Vale. Voy a entrar. Vamos. No pasa nada. ¿Seguro? No me he muerto aún. Bonito epitafio. Estoy llenado. No me siento los dedos. Pensaba que habías llegado a la parte más honda. No he dicho eso. He dicho que no pasaba nada. O sea, que no hay tiburones ni cosas así. Tiburones. Gente. Gracias. Es más profundo. Sí. Vale. 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 Eh, ahora cubre menos. Lo haremos. ¡Calla! No seas café. Vamos. Vamos. Venga. Hemos llegado. Venga. Es. Es. Es así es. Es así es. Dios. ¿Es eso? Sí. ¿Cuerpos? Sí. Sí. Muchos. Oh. Oh, Dios mío. ¡No! Voy a votar. Espera. Espera. Un momento. Un momento. Espera. Creo que he visto algo. No, 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 no pienso, no pienso merecer tus órdenes. No lo voy a hacer. No puedes decirme lo que tengo que hacer. Deja ya de decirme lo que tengo que hacer. No tienes control sobre mí. Vale. Vale. Confío en ti. Confío en ti. Sí. Confío en ti. ¿Pero qué le pasa a Mike? Creo que algo sí. ¡Josh! Mike. ¡Josh! Eh, tío. No me... no me pegues, por favor. Estabas al límite, tío. Se te había ido del todo. Creímos haberte perdido. ¡Piremonos de una vez! Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Eh... eh... sí. Toma. Bien. ¿Es eso de allí? Hay una salida directa. Vamos. Josh no podrá llegar hasta allá arriba. Bien. Si me ayudas, volveré y les diré que estamos bien. Sí. Sí, bien. Vuelve con Josh. Luego nos veremos en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Vámonos, lunático de los cojones. No tenías... tío, no tenías que pegarme así. Ah, sí. Perdona por lo de antes, tío. Creía que habías matado a Jess. Fallo mío. No tenías que pegarme así. No tenías que pegarme así. No tenías que pegarme así. ¡Suscríbete! ¡No quería que murierais! ¡Oh, lo sé! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¿Qué causaría el derrumbe? ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Vamos, abrid! ¡Vamos, chicos! ¡Estáis ahí! ¡Dejadme entrar! ¡Aah! ¡Mierda! ¡Mike! ¡Dios mío! ¡Estás fatal! ¡Aah! Estaría aún peor si nos quedamos. ¡Aah! 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 ¡Genial! ¿Qué debemos hacer? Hay que ir al sótano. Tal vez quede alguien. ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello. Sí. ¡Mierda! Sam... ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Ah! 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 No te... muevas. No muevas ninguna pestana. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ahí mismo podría haber hecho algo! ¡Joder, juro que lo intenté! ¡No pude! ¡Suscríbete! 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 Oh, Dad, won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see, with ice-cold hands taking hold of me? When God is gone and the devil takes hold, who'll have mercy on my soul? Oh, Dad, oh, Dad, consider my age, please don't take me at this day. Oh, Dad, oh, Dad, won't you spare me over till another year? Oh, are you dead, and none can tell, if I open the door to heaven or hell? No wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfies me but your soul. Oh, Dad, I come to take the soul, leave the body and leave it cold. Oh, Dad, oh, Dad, won't you spare me over till another year? Oh, Dad, won't you spare me over till another year? Oh, Dad, won't you spare me over till another year? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.